Bienvenidos a MyGellies, mi nombre es Jazz y hoy te enseñaré a hacer una gelatina con temática invernal. Paso a paso te iré mostrando cómo se hace, pero si al final te queda alguna duda, con toda confianza puedes hacérmela saber que con gusto te daré respuesta. Y por favor, apóyame compartiendo y viendo el video completo sin saltarte la publicidad para que pueda seguir creando más contenido para ti. Para este proyecto puedes utilizar la gelatina de leche que más te guste, en mi caso voy a usar la receta que tengo en el canal, en la descripción te dejaré el enlace para que vayas a verlo. Esta gelatina que te menciono es muy práctica porque además de ser muy económica, las figuras te quedan muy firmes. Como puedes ver, inicié poniendo la gelatina dentro de los moldes tanto de los pinos como del reno y llevaré a refrigerar hasta que ésta esté completamente firme. Después de un rato la gelatina cuajó, ahora lo que estoy haciendo es desmoldar y como puedes ver estoy utilizando moldes de silicón flexible, así que lo único que hago es moverlo de las orillas para que la gelatina se desprenda fácilmente. Para las gelatinas de agua voy a preparar dos sobres de gelatina de mora, cada uno de estos es de 120 gramos y lo voy a disolver en medio litro de agua caliente y terminaré agregándole medio litro de agua fría o el equivalente a dos tazas, en total voy a sacar dos litros de gelatina. Y seguiré el mismo proceso para la preparación de un sobre de gelatina cristalina. El molde que estaré utilizando en esta ocasión tiene una forma rectangular y tiene una capacidad de tres litros y como pueden ver lo estoy engrasando antes de comenzar a trabajar en él. El proceso de esta gelatina irá en varias capas y para comenzar pondré la primera que será de gelatina de mora y llevaré a refrigerar a que se me cuaje. Después de que se me cuajó la gelatina voy a comenzar a acomodar algunos duraznos, pero esto de la fruta es opcional y al gusto. Para que los duraznos se adhieran a la primer capa de gelatina y no se muevan o floten, agregaré un poco más de gelatina y refrigeraré por aproximadamente 5 minutos. Pasado este tiempo agregaré más gelatina hasta encapsularlos. Y repetiré este proceso una vez más. En total voy a obtener dos capas de duraznos. Al terminar de agregar la última gelatina llevaré a refrigerar a que se me cuaje. Para que en la presentación de esta gelatina no se vean los duraznos, lo que estoy haciendo es agregar una capa muy ligera de gelatina de leche y nuevamente llevaré a refrigerar a que se me cuaje. Para este proyecto sí te recomiendo que tu gelatina sea completamente blanca, así que si utilizas alguna esencia procura que no tenga ningún color. La siguiente capa que estoy poniendo es una de gelatina de mora azul y nuevamente voy a llevar a refrigerar. Ahora lo que estoy haciendo es poner un poco de gelatina de leche para hacer la ilusión de que es nieve. Como pueden ver estoy utilizando una cuchara y lo primero que hago es marcar hasta donde llegará y después relleno, no importa cómo pongan la gelatina, lo importante es hacer el efecto de montículos de nieve. Al terminar de poner la gelatina del paso anterior inmediatamente comienzo a formar unos pequeños puntos, estos tienen que ser muy finitos, por eso me estoy apoyando de la punta de un palillo de madera, pues estos darán el efecto de caída de nieve. A todos ustedes que les gusta el arte en gelatina quiero agradecerles el apoyo que le están brindando al canal y a quienes aún no lo han hecho los invito a que se suscriban y activen todas las notificaciones para que no se pierdan el contenido que iré subiendo. Y recuerden que tengo otras redes sociales donde les enseño más ideas y ustedes pueden compartir las suyas. En este paso se van a acomodar las primeras figuras, ustedes aquí decidirán cuántas van a poner, en mi caso solamente voy a acomodar 6 porque no quiero que se vea muy saturado ya que más adelante agregaré más. Para fijar cada una de las figuras lo que estoy haciendo es agregar un poquito de gelatina cristalina y llevo a refrigerar. Después de unos 5 minutos aproximadamente agrego la siguiente gelatina que es para encapsular completamente las figuras. Esta capa de gelatina cristalina tendrá que ser relativamente más gruesa pues dará el efecto de tercera dimensión como podrán ver un poquito más adelante. Separé un poquito de gelatina de leche y a esta le estoy agregando un poquito de colorante azul. Esto solamente es para dar un tono blanco azulado. Esta gelatina que pinté en el paso anterior me va a servir para hacer la segunda capa de montículos de nieve y voy a seguir el mismo proceso. Primero voy a marcar hasta dónde llegará y después voy a rellenar con la misma gelatina. Y también voy a repetir el proceso de poner los puntitos para dar el efecto de caída de nieve. Ahora estoy acomodando más figuras y si ustedes observan las estoy acomodando en el espacio libre que queda de las figuras de atrás. Esto ayudará para darle una mejor presentación a nuestro trabajo y para que no se vea tan saturado. Un poco más adelante les voy a mostrar esta misma gelatina pero en una presentación de medio litro ideal para negocio. Otra vez estoy agregando un poquito de gelatina cristalina solamente para fijar las figuras y que éstas no se muevan. Al terminar agrego un poco más de gelatina cristalina pero en esta ocasión la capa es un poquito más gruesa y llevo a refrigerar a que se me cuaje. Esta es la tercer capa de gelatina de leche que dará el efecto de nieve. Voy a terminar de ponerla y a dejar que se me cuaje. Para finalizar estoy agregando más gelatina cristalina. Esto es para encapsular todo el trabajo y llevaré a refrigerar hasta que cuaje completamente. En mi caso la dejé en refrigeración toda la noche. Como pudieron ver en esta ocasión no acomodé las figuras boca abajo como en otras ocasiones porque esta vez necesitaba ver dónde acomodar cada una de las figuras y los montículos de nieve para no saturar demasiado el trabajo. Aquí les estoy mostrando que la charola tiene un poquito de agua porque en esta ocasión voy a desmoldar en dos pasos. En el primero la gelatina caerá pero boca abajo y en el segundo pasaré nuevamente la gelatina a otra charola pero ya de forma correcta y el agua ayudará para que la gelatina no se quede pegada a la charola. Y así he terminado con este proyecto. Como ustedes pueden ver esta es una gelatina grande de 3 litros. La ventaja es que también se puede hacer en tamaños más pequeños o individuales. A continuación les voy a mostrar una presentación de medio litro, ideal para negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!